Bienvenidos a Universo ES y este será creo que nuestro segundo o tercer video, la verdad es que hay mucho material, así que hemos decidido hacer varios videos, bastante trabajo, así que valoramos también el apoyo que nos están dando en el canal a todos los suscriptores y también pues por supuesto a las personas que se vuelven un miembro, que eso siempre nos ayuda mucho para el tema de edición. Y estoy justamente acá con mi amigo Jesús, que estaremos hablando un poquito de este debut de uno de los jugadores, que ya hablamos anteriormente de otro video, si sale primero, bueno, ya estarán escuchando acerca de Robinson, pero que hizo una excelente dupla, Jeremy Gray y Robinson con la selección sub-20 y la verdad es que despierta mucha ilusión en este jugador y pues bueno, finalmente debuta, creo que se bajó del avión rápidamente, participación de las Caps, se baja el avión, debuta con el DS United, así que bueno, las cosas han sido muy importantes para estos jugadores, bueno, hay muchas expectativas acerca de ellos, pero bueno, Jesús, Jesús, el debut de Jeremy Gray y con el DS United ya oficialmente, esto sí, en la Copa de Estados Unidos, no en MLS, pero ya debut como tal con el primer equipo, Jesús. Sí, como siempre, un verdadero placer, muchas gracias por la invitación a tu canal, Eric, y sí, una agradable noticia ver, pues, el debut de Jeremy Gray, de un jugador que ha sido de los mejores de la selecta en esta Dallas Cup, y como dice el dicho, llegar y besar el santo, debut de manera oficial con el DC United con tan solo 19 años. Y recordemos que tampoco es que, para ponerles en contexto, porque muchos crean, bueno, es la Copa, van equipos alternos, o de pronto ponen el equipo filial, el London como tal, los precios, van para el DS United, no, porque en este partido jugó a Estrada, delantero ecuatoriano, que probablemente va a estar en el Mundial, y que viene siendo titular con DS United, y estuvo en este partido titular como tal. También Camara, Flores, el peruano, bueno, entonces, es un equipo entremixto, claro, con algunas alternativas, y jugadores titulares del DC, y pues bueno, Jeremy Gray tuvo la oportunidad ya de codearse con estos jugadores, porque debutó finalmente, eso sí, jugó cerca de 10 minutitos, porque entró cerca de minuto 80, pero bueno, fue muy importante para leer, y de lo que yo vi, porque tampoco es que el marcador estaba 3 a 0, como finalmente terminó, el marcador estaba ajustado, uno o dos goles, y un equipo de Flower City que atacaba y generaba daño, y justamente Jeremy entró para refrescar mitad de campo y zona defensiva. Hizo muy buenos cierres, ya estaremos un poquito más amplificando, pero bueno, le doy el paso finalmente a Jesús, que me he extendido en esta intro de este video. Jesús. Sí, bueno, interesante, ¿no? Como bien dices, no es que fuera un contexto súper favorable, sino que el entrenador, pues, le vio muy buen nivel, y confió en un jugador joven, en un debut, y la verdad que se le vio bien. Es verdad que no es mucho tiempo lo que jugó, unos 10 minutos aproximadamente, pero bueno, yo le vi cómodo, le vi tranquilo, que no le estaba pesando, y tomando buenas decisiones las veces que tenía que participar con la pelota, así que, a mi modo de ver, una buena carta de presentación al debut en fútbol profesional, o con el primer equipo del DC United, del jugador salvadoreño. Entró muy concentrado desde el minuto, el primer minuto que entró, que entró al campo de juego, por decirlo así, el minuto 80 fue donde le hizo el ingreso como tal, pero entró muy concentrado, rápidamente tuvo que comenzar a cerrar espacios, ya que el equipo del Forever City se venía encima, y pues tenía que recular un poquito, ir a cerrar los espacios, y también vi que incluso logró hacer algunos cierres muy bien, pero el tema de jugar sin balón, y este tipo de exigencias con el primer equipo, de un poquito entrar en química con tus compañeros, me pareció importante e interesante, porque ayudaba también a que evitar que como tal el equipo avanzara, y por su parte, pues muy bien en esta situación, pues Jeremy Garay en el tema de ocupar espacios, y luego hacer cierres, de lo que hizo fácilmente tres o cuatro cierres, anticipándose a la jugada del equipo rival, y de esta manera apoyando muchísimo, refrescando a mitad de campo, y también en momentos brindando un poco de salida, me parece que hizo dos o tres salidas limpias como tal, o sea, 100% de efectividad, ya sabemos que no son muchas, pero bueno, de lo que entró no falló casi nada, y también cierres muy bien, Jesús. Sí, y bueno, yo espero que también, digamos que haya sido un punto de inflexión, y que estos 10 minutos, donde no le ha pesado, donde pues se le ha visto, como bien decía, muy concentrado también, también tácticamente sin balón, creo que también hizo un partido bastante interesante, y que el entrenador del DC United, pues también empiece a cada vez sumar, y sumarlo a lo que es la MLS, donde todavía él no ha debutado, porque sería algo maravilloso. Además es una posición en el campo donde quizá hay muchos jugadores experimentados, ¿no? Y es un poco más difícil que un jugador tan joven, pues pueda sentarse como titular, pero desde luego que tiene condiciones, es un gran jugador, y creo que ya está capacitado para al menos, pues participar, ¿no? Quizá no como titular indiscutible, pero como bien decías, pues ir sumando, pues algunos minutos, algunos partidos, porque creo yo que ha demostrado que tiene el nivel suficiente. Y hay que recordarles que el jugador tiene contrato o pertenencia, como tal, al DC United, pero ha estado cedido al United Equipo Filial, donde él ha tenido varias participaciones, varias temporadas, y pues bueno, de esta manera lo suben al primer equipo, aunque en el arranque de la MLS, pues, ha estado cedido netamente al United United, pero claro, este partido justamente, que lo convocan y lo llaman para que, bueno, ven, ten participación con el DC, es para irlo evaluando, para ir viendo si el jugador ya está preparado, listo para ese salto, que sería al nivel exigente como es la MLS, y claro, esta copa te permite justamente evaluar ese tipo de circunstancias, y yo creo que Jeremy Gray como tal está preparado y lo mostró en este compromiso, porque entró muy clarito en su juego, jugaba uno o dos toques, la verdad es que lo vi muy bien, no le pesó en su debut, o no le pesó estar ya con jugadores del primer equipo, como del DC United, lo vi bastante relajado, cómodo, jugando, cuando tenía que cerrar lo hacía muy bien, no lo noté nervioso, alguna jugada incluso llegó a cerrar casi a la línea del área, o en la línea para ingresar al área chica, entonces en ese sentido, anticipando, cerrando, y luego cuando tenía el balón, la verdad es que era bastante clarito, o sea, jugaba unos toques, fácil, rápido, la verdad es que cuando el equipo se iba al tiro de esquina, él tenía que aguantar un poquito en mitad de campo para evitar el contragolpe, la recuperaba, y luego, no es que la bartoleaba, buscaba un jugador para donde descargar, que estaba, por supuesto, desmarcado, meter un centro, o tocar rápido, entonces, claro, tienen características de un jugador que uno lo ve y dice, pues bueno, no estamos pidiendo que sea titular en el DC United, o no, ya va a comenzar a jugar 30, 40 minutos en los siguientes partidos, probablemente incluso uno o dos partidos vuelva a regresar al London United, pero ya deja un poquito de esta manera, para el técnico, para el cuerpo técnico como tal, del DC United, y para todas las personas encargadas ahí, de que sabes que es un jugador que hay que seguirlo más, hay que darle un poco más de minutos, y probablemente Jeremy Garay al final termina sumando un par de partidos, un par de segundos entrando, y ya debutando de manera oficial en MLS, pero este partido fue justamente para verlo como llegaba. Le dieron muy pocos minutos, pero me parece que el jugador demostró tranquilidad, y estar preparado para retos más importantes de aquí en adelante. Jesús. Sí, recordar también que el DC United lleva cuatro partidos seguidos perdiendo en MLS, o sea que no llevan una dinámica positiva, pero bueno, jugarán en este caso, pues dentro de tres días en casa, frente al New England Revolution, y estaremos atentos, pendientes, a ver si nos llevamos una agradable noticia, Eric. Y bueno, como siempre, pues ya sabes que es un verdadero placer estar hablando de fútbol, en este caso, pues de Jeremy Garay, y que siempre que lo necesites, pues me puedes llamar para estar aquí hablando un poco de fútbol. No, gracias a ti. Por supuesto, este era el debut de Jeremy Garay. ¿Qué tal le fue? Nuestras impresiones, y por supuesto, escucharlos en la cajita de comentarios. Antes de finalizar, recordarles que, porque jugó pocos minutos, y por el tema de copyright seguramente estemos pasando algunas imágenes mezcladas con imágenes de afición, con entrenamiento y todo esto, pero podrán verlas, así que bueno, estar muy atentos. Sin más, yo me despido. Chau, chau.